Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo una super noticia para todos los amantes de Dragon Ball. Si tú querés una aplicación super completa de series y películas, yo te voy a recomendar esta que tenés que descargarla ya porque está super buenísima. En el área de las series tú vas a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y Dragon Ball Heroes. Y en el área de las películas las que estén disponibles. Así es que ahorita les voy a mostrar el proceso como tú lo puedes descargar porque la verdad que está buenísima y la verdad es una aplicación super completa. Lo primero que usted tiene que ir a buscar a su Google Play es Mundo Dragon Ball. Luego usted la va a instalar y bueno, ahorita vamos a esperar que se instale. Y luego simplemente la abrís. Aquí están las películas, aquí están las series, también tiene ovas. En las series tú vas a poder disfrutar de cada una de ellas y las películas también. Así es que ve, descárgala y disfrúe. Ahí lo tiene, así es que usted vaya a descargarla para que pueda disfrutar de series y películas de Dragon Ball. ¡Suscríbete! 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 ¡Así está mejor! ¡No es verdad! ¡Una víctima más que no pude salvar! ¡quiero detenerlo todo! El dolor, el miedo, la muerte, pero siempre fracaso, y ellos se burlan de mí, atacan mi pequeño mundo, y me causan un terrible sufrimiento, este odio, este sentimiento lo ¡Lo reconozco! ¡Es la ira de un Super Saiyan King! El poder de pelea es sin nuestro planes... ¡Qué poder tan sorprendente! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! El Super Saiyajin es un guerrero formidable para todos los Saiyajins del Universo 6. Jamás nunca habían visto un Saiyajin tan poderoso. Goku derrota fácilmente a los enemigos instalados en la base Yardatiana y ni siquiera hubo necesidad de ver en combate a Vegeta quien acompañaba a Goku pues pensaba se encontraría con enemigos más poderosos. Vegeta se encuentra deteccionado pero recuerda que existe un planeta donde se encuentran Saiyajines. Caulifla al ver nuevamente el poder de Goku le da un beso de agradecimiento y lo invita al planeta de los Saiyajin, el planeta Sadalad. Goku no sabe que realmente significa ese beso, pero piensa que es un gesto del Universo 6. Goku y Vegeta deciden visitarlo para conocer al rey de los Saiyajin del Universo 6. Caulifla no puede dejar de observar a Goku quien en ese momento comienza a enamorarse perdidamente de su estilo despreocupado pero a la vez seguro de sí mismo. Caulifla encontró el pretexto perfecto para estar cerca de Goku y es pedirle ser su alumna. A la vez Kabe le pide a Vegeta que lo entrene y usen ropas iguales a la de sus maestros. Sin embargo el objetivo de Vegeta es conocer al rey del planeta Sadalad y saber que tan poderoso es. Goku y Caulifla siguen entrenando y se vuelven muy amigos. El objetivo de Caulifla es alcanzar el glorioso Super Saiyajin 3 que pudo observar por primera vez en el torneo de poder. Sin embargo como primer paso pueden alcanzarlo estando fusionadas. Kale se une al entrenamiento y con la fusión es mucho más fácil alcanzar el Super Saiyajin 3. Fuertes entrenamientos se dan entre el Super Saiyajin 3 y Goku. Luego de fuertes batallas y entrenamientos Caulifla puede alcanzar el Super Saiyajin 3 por sí misma. Goku está muy orgulloso de su alumna. Pronto Goku y Caulifla llegan a tener un lazo de amistad y quizás, solo quizás de un amor prohibido. Esos son los sueños de Caulifla quien se encuentra ya perdidamente enamorada de Goku. Caulifla sueña con tener un hombre como Goku. Es el Saiyajin perfecto. Es el Saiyajin más fuerte que conoce. Caulifla sabe que su descendencia sería la más fuerte de su planeta y decide conquistarlo. Sin embargo Goku se da cuenta de los sentimientos de Caulifla y le advierte que es un hombre casado y que la edad de él es muy superior a ella pues Goku es todo un adulto y mira Caulifla como una niña. Sin embargo Caulifla se enfurece y cree que Goku la menosprecia por tener menos poder. Pero Goku le dice que simplemente están entrenando. Vegeta llega molesto pidiendo conocer al rey del planeta Sadalá. Vegeta dice. Estoy cansado de entrenar a insectos llévenme donde su rey. Caulifla accede pues la tensión entre Goku y ella están a flor de piel y deciden viajar al castillo del rey del planeta Sadalá. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!